Siente la adrenalina en tus atracciones favoritas y emocionate con nuevos espectáculos y animaciones. En Terra Mítica la diversión está asegurada para toda la familia. Este verano escápate a uno de nuestros hoteles temáticos y reserva ahora tus vacaciones en familia al mejor precio. Terra Mítica más hotel con 50% de descuento para niños.